En tanto que la Policía Nacional desarticuló una presunta banda que operaba en la zona oriental de Santo Domingo integrada por cinco hombres a los que atribuyen múltiples delitos. Entre los delitos que habría cometido el grupo está el homicidio del menor de 16 años José Alberto Sánchez Liberato ocurrido el 27 de diciembre del año 2018, así como robos y asaltos en vivienda. A la que se le atribuye cuatro homicidios y causar heridas a otros cuatro. Durante despojos de motocicletas, asaltos en viviendas y negocios en distintos puntos de la zona oriental. Uno de los apresados es Daniel Rosario, alias Fidodido, Iomello y Omenor, a quien le fue ocupada una arma pistola calibre 40 que portaba de manera ilegal. El segundo es Ariel Ogando Montero. Ambos fueron capturados en la avenida Duarte Esquina, avenida París, Distrito Nacional. La presunta banda también es señalada por la muerte de Joan Marcos de la Cruz Cedeño. Milton Rafael Pinal es recio y se les relaciona con el hallazgo de un cadáver en el sector Carlos Pinto en Palenque, San Cristóbal. A los antisociales además se les atribuye robos y atracos, así como porte de ilegal de armas ilegales de varias armas de fuego.